Una escena maravillosa puede perder todo el interés por una mala composición. Sin embargo, un objeto totalmente falto de interés puede llegar a ser muy sugerente si se realiza una buena composición. Lo primero que debemos decidir es cuál es nuestro centro de interés y el encuadre que queremos darle a la fotografía, horizontal o vertical. Una misma imagen puede transmitir distintas sensaciones según el encuadre que le demos. El horizontal puede dar sensación de amplitud o serenidad, mientras que el vertical es más dinámico. Esta es la regla más importante de todas y se deriva de la famosa proporción áurea. Divide la imagen en tres tercios, tanto horizontales como verticales, y tendrás como resultado cuatro intersecciones de líneas. Estos puntos de intersección se conocen como puntos fuertes, y es donde debemos colocar el objeto de interés para que nuestra fotografía tenga mayor impacto. Truco. Si activas la cuadrícula de tu cámara en modo Live View, te ayudarás en un buen encuadre desde el principio y no tener que recurrir después a los programas de edición. No solo sirve para fotos de paisajes en las que tengamos un horizonte, sino también para cualquier línea de la imagen que nos ayude a dividir la composición en dos partes diferenciadas. Traza dos líneas imaginarias que seccionen la imagen en tres partes iguales y coloca el horizonte en el tercio superior o inferior, según lo que quieras destacar. Nunca dejes la línea de horizonte en el centro, a no ser que lo que estés fotografiando sea una simetría. Es muy importante dejar espacio en la zona en la que la persona, mirada u objeto se dirigen. De lo contrario, dará sensación de estar apretado. A veces, fotografiamos un monumento enorme con una persona delante que apenas se ve. Pídele que se acerque más a la cámara, excepto que busques crear una sensación específica con mostrarlo muy pequeño. Crea patrones de un objeto que los rompa. Eso hará un buen efecto en la foto. Una ventana, un marco de una puerta o la vegetación pueden ayudar a enmarcar tu objeto de interés creando un mayor impacto. Prueba agacharte o tirar las fotos desde un ángulo más alto y observa cómo te gusta más. Los cambios de alturas y perspectivas ayudan a ver las cosas de otra manera. Sala a hacer magia con tu cámara y vive el click. Sala a hacer magia con tu cámara.